Tres amores, o por lo regular siempre habrá tres amores. El primero de la adolescencia, que empiezas a ver hasta estrellitas, risas y lo que usted quiera, después llega uno ya más adentrado al principio de los 18 años, 20 años, y después llega un amor definitivo, cuando ya te casas, pero puede ser que ese amor definitivo todavía no le llegue a usted. Tenga paciencia. Rodolfo Garte nos da la reflexión de esta mañana. Y te aferras a él, aunque sabes perfectamente que no es para ti. Sin embargo, quisieras que fuera para siempre, pero entre tantas subidas y bajadas, te enseña a madurar. También con este empiezas a valorarte y a darte tu espacio. El tercero es ese que no esperabas que ocurriera. No lo tenías planeado y ni siquiera lo viste venir. Pero dejas que pase sin crearte mucha expectativa. Es ese que te acepta tal cual eres. Y te va sorprendiendo a medida que pasa el tiempo. Suele ser ese que besa tus heridas y ama tus cicatrices. Y entonces descubres lo que es el verdadero amor. Y no te preocupes si el tercero no ha aparecido en tu vida. Cuando menos te lo esperes, va a llegar.